Cada día inventan algo nuevo, pero son cosas tan absurdas o tan hilarantes como que la torre de control del nuevo aeropuerto de Santa Lucía está inclinada o que un viaje en tren del presidente y su comitiva para supervisar el aeropuerto de Santa Lucía habría sido un montaje de estudio con alta tecnología. Pero vamos a ver el recuento. Las notas falsas sobre la torre de control inclinada y del viaje en tren del presidente supervisando el aeropuerto de Santa Lucía. El 20 de septiembre circuló información falsa indicando que la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles estaba chueca, que estaba inclinada como la torre de Pisa en Italia. Es falso. La torre del aeropuerto Felipe Ángeles fue construida bajo altos estándares de calidad, tiene 88 metros de altura y está equipada con tecnología de vanguardia para agilizar el tráfico aéreo de manera segura. Luego inventaron una mentira sobre un video del presidente en un tren en las inmediaciones del aeropuerto de Santa Lucía. En redes y medios de comunicación dijeron que fue un montaje, que todo se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes. Pero todo resulta, pero resulta que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante un recorrido por la vía del tren que pasa rumbo al aeropuerto de Santa Lucía. Entre los que hicieron eco de esta pifia fue el expresidente Felipe Calderón, el senador Emilio Álvarez y Casa y Paola Migoya, promotores del Frente Cívico Nacional, entre otros.